Aquí hay valor, tu quieres ver como tu pepa, coja la pistola y rueda, una, dos y te embala, una, dos y te embala, palomo. Hay una pregunta a la noche para acá, y si yo le digo que yo quiero con la dos, ay Dios guapo. No me vayname, que tu quieres conmigo, tu no sabes que en estos días, que te quedan a mi. Cuidado, que fue. Cuidado, que fue. Cuidado, que fue. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Oye, oye. Baja la pistola, baja la pistola. Ellos dos tienen familia, ellos dos tienen familia. Ellos dos tienen familia. Tú sabes con que tu lo violaste a Eli. Agarra ahí tú, agarra ahí. Tú sabes con que lo violaste a Eli. Como yo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Callate la boca Cuidado. Cuidado cómo le dijo. Cuidado tú que le dices. Tú quieres ver cómo te le flota. Me metió un palo por ahí, al afuera. Guarda esa pistola, oye lo que te huese. Que sea la última, güey. Que ustedes se pasen con él, oye. Porque a tu espalda, al favor. Tírate al piso, tírate al piso. Que sea la última, güey. La última, güey. Que sea la última, güey. Pasa. Este es mi primo. Camina usted, camina. Este es mi primo. Que sea la última, güey. Ya, pero ya. Que sea la última, güey. ¡Cállate! Esa comunidad se respeta. ¡Sos pendejos! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás, ex! ¡Baja el alma! ¡Baja el alma! Aquí hay valor. ¿Tú quieres ver como tú pepas? Coge la pistola y rueda. Una, dos y te embala. Una, dos y te embala. ¡Palomo! ¡Pá atrás! ¡Sí! ¡Fío, mierda! ¡Fío! Ya no se van a meter con unos totras, ya. ¡Ay, ya! ¡Somos la reina! ¡Somos la vida! ¡Somos la diva! ¡Somos la diva! ¡Cabro, loco! Lo hicimos como un pendejo, loco, ahí. ¿Y ese primo de ellos? Él no es de nada. ¿Él no es de nada? Él no es de nada. Oye, yo no me quedo con esa. Oye, ahora sí yo le voy a dar problemas a esos pájaros. Ahora ellos van a ver quién es el MHD. Ahora, oye, es a de granalo que vamos hoy. Es que no es de nada, tranquilo. Es a de granalo hoy. Vamos a ver, vamos a buscar el otro, loco. Nosotros tenemos valor, para eso voy. Vamos a buscar otra pistola tuya, que nos vamos a de granal a esos. Hay valor, para eso. ¿Qué fue lo que le pasó a usted con esos muchachos? Bueno, Pri, la cosa está que él y yo hicimos algo indebido. Tengo que hablar con la verdad, Pri. ¿Dónde llegaste a contar con ese tipo? No, él lo engañó. Él agarró, le dijo que tenía una mujer en la casa y la mujer era yo. Y le dimos por detrás. ¿En serio? Sí, sí. Tú sabes que eso es un problema, ¿verdad? Sí, cobraron venganza, primo. Y mire, y agarraron, mire, y ahí fue donde ellos me introdujeron el palo. El palo, que viene el palo de la cabeza, ¿verdad? Sí, usted sabe por dónde, Pri. Ay, Dios. Yo te voy a dar nada. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Ay, no, mi amor. Tráigame una cerveza, por favor. Primo, ¿usted puede guardar eso, por favor? Sí, está bien, no hay problema. Sí, pero no se ve bien. Mi amor, mira, con mi primo no, por favor. Con todo lo que tú quieras, menos con mi primo. Yo no sé. Yo no sé. ¿Qué es, madre? ¿Y desde qué tiempo ustedes están haciendo porro con otro muchacho? Ay, Dios. La caldita. No, amigo, ya hace mucho. Es que a él le gusta el todo, mira, ahora le gusta el señor de aquí. Ay, Dios. Ay, primo, usted sabe que me sube la adrenalina. ¿Cuál de los dos fue que le dio? A ti el platito y a ti el gordito. Bueno, primo, mire, mire. Sé que fue una historia demasiado fuerte, primo. Eso fue como venganza contra venganza. Las damas primero. Ay, me dejan bien visto tu primo. Una pregunta. ¿Cómo es la cilita, entonces? Una pregunta. ¿Qué ustedes van a hacer mañana? Bueno, lamentablemente no ha amanecido todavía. No pasen por el lado de esos tipos. Evítame el problema que yo me voy de viaje pronto. Y a la única persona que tú tienes aquí, a mi mamá. Y a mi mamá tú no me le vas a atormer. Tú me lo orientas, ¿oíste? Oriéntalo. Ponme atención, mira pájaro. Oriéntamelo. Sí, yo estoy acá dejando, se lo te diciendo. Que eso no es más tamaño, eso no es más culo, eso no es más peta. Bueno. Yo no me quedo de la palva, primo. Traeme otro vaso, por favor. Yo te hace frío, por favor. Quítesela porque ya que usted se dedico a ese mundo, tiene que estar ahí. Tiene que estar chulo. Me encanta mi barba. Una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esa piscina? Hay que darle uso, amores. Hace una calor, pero lamentablemente yo no me voy a bañar. Y una pregunta a la noche, papá. Y si yo le digo que yo quiero con la dos. Ay, Dios, guapo. Realmente, nosotros no vamos a entrar en esa piscina. Ah, de uno, uno a uno. Pues está bien, uno a uno. Yo primero contigo y después contigo. Si es para uno, es para uno, ¿verdad? Deja tu aceite, que tu aceite es de gallo. Y el mío es de oliva. Ah, pues entonces el gallo bota aceite. Ay, primo. Está muy desacatado, no va yo al primo. Voy al baño, que me está solando el celular. Vengo ahora. Sí, primo, aguanta esto, por favor, que esto me pone nerviosa. Ay, Dios, guapo. Sí, mi amor, dale un dragazo. Ay, pero este primo tuyo me tiene. Ay, es que ahí se puma, primo. Ay, tú sabes de qué se puma, maldita. ¿Qué quedamos? Yo estoy aquí en una piscina compartiendo con el primo. Con el pato, con el panamino que te dije y el primo. Con una mujer ahí, dale para acá. Dale para acá, dale para acá. Y bregate, bregate el material. No, pues si tomamos esa vuelta, ya tú sabes. Loco, la piscina que está como floja, oye. ¿Qué fue, loco? Oh, pero mira quién está ahí. Es el famoso. Oh, ese es el que no amenazó ayer. Recuérdalo, hey. Ah, pero mira, mira los maricones y las dos mujeres. ¿Dónde están ahí? Ok, tú tienes la tuya ahí, no verdad. ¿Eh? Se va de arriba. Ven, saca, saca. Vamos a aprovechar ahora. Oh, sí, sí. Donen se muevan. Die, no se muevan. Ninguno se mueve. ¡Seguido, capable! ¡ fantasas y cagflores! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, es que es el primo! Daniel, amigo, amigo. ¡Airen, amigo! Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Para que no se venga. Para que respete. Para que respete. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. 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 Dale, dale, dale. Bueno, muevete que nos matamos. Eso es el plan, matamos, policía muera. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos calientes. Pero somos rabiosos. Para que él vea que con nosotros nadie puede. Esto es el cercado. De esto no encargamos nosotros. Y que viene así de la noche a la mañana aquí a dominar. Y esa mujer. Pero oye, tenemos que mantenernos bajo perfil. Porque nosotros hemos dado demasiado sobre. Y tú lo sabes. Y estamos calientes porque es el tipo de... ¿Tú crees que es César? Está abonizando. Vamos a clavarnos, vamos a clavarnos, vamos a clavarnos. Ay Dios, ay Dios. Ay Dios, ay Dios. Ay Dios, ay Dios. Ay Dios. Primo, presiona la bebida, presiona. Ay Dios. El primo. Primo. Amor. 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 ¡Suscríbete al canal!